...cuaya y estuva en Azuay, caso 2 provincia de Loja y caso 3 Manaví. Eso nos determina y los tiempos de diagnóstico y la exposición de varias personas dentro del clúster epidemiológico que hemos hecho, que va a ser totalmente imposible controlar que se sigue expandiendo si no llegamos a un confinamiento puntualizado, focalizado en diferentes lugares donde es prioritario. Ya lo va a informar el presidente del COE. Lo que queremos y lo que ha dicho el presidente de la República, cuidar y velar por la salud de todo el pueblo ecuatoriano. Y nosotros como ministro de Salud y médico, sabemos que el presidente va a tomar las mejores medidas para que no pase, no suceda lo que está pasando ya en diferentes partes del mundo. Vamos a hacerlo y lo debemos hacer como el presidente lo indicó. Muchas gracias. Muchas gracias al señor ministro de Salud, Camilo Salinas. Ya nos paso por favor la intervención del señor presidente del COE Nacional, Juan Zapata. Bueno, muchísimas gracias a todos los señores ministros, a los medios de comunicación. Quiero informarles que en sesión plenaria el COE Nacional conoció y aprobó el informe pediológico del país y resolvió por unanimidad y sobre esta base, recomendar al señor presidente de la República expedir un nuevo decreto ejecutivo con un estado de excepción. Estas medidas son el estado de excepción por veintiocho días desde las veinte horas del día viernes veintitrés de abril hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos del día miércoles veinte de mayo del dos mil veintiuno. En dieciséis provincias del país, Azuay, Inbabura, Loja, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Pichincha, Los Ríos, Esmeraldas, Santa Elena, Tunguragua, Carchi, Cotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. No se permite la movilidad de personas y vehículos, es decir, a través de un toque de queda, de lunes a jueves desde las veinte horas hasta las cinco horas de la mañana del día siguiente. La restricción absoluta de la movilidad desde las veinte horas de los días viernes, sábado y domingo todo el día hasta las cero cinco horas del día lunes. Esta medida incluye el feriado del primero de mayo. Se exceptúan de esta restricción las siguientes personas y actividades. Servicio de salud de la red pública integral de la red privada complementaria. Seguridad pública privada, servicios de emergencia y agencias de control. Sectores estratégicos, servicios de emergencia vial, sector exportador y toda su cadena logística. Prestación de servicios básicos como agua potable, electricidad, recolección de basura, entre otros. Provisión de alimentos, incluido transporte y comercialización. Provisión de medicinas, insumos médicos, sanitarios, incluidos o transporte y comercialización. Industrias y comercios relacionados al cuidado de creencia de animales. Trabajadores de los medios de comunicación. Plataformas y servicios de, perdón, para comida y medicinas, los empleados acreditados. Servicio diplomático consular, organismos internacionales acreditados en el país. Personas particulares en caso de emergencia debidamente justificada. Actividades relacionadas al sector financiero bancario. Funcionarios del Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Abogados. Funcionarios de la Corte Constitucional. Servidores públicos de la Función Judicial. Funcionarios de la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General del Estado, Asamblea Nacional y Contraloría General del Estado. Personas responsables y o a cargo de la distribución y entrega de alimentación escolar. Personas que deban movilizarse a puertos, aeropuertos o pasos fronterizos. En aquellos casos, los documentos habilitantes serán los pasajes del titular o tickets de embarque. Personas que tienen agendadas sus citas de vacunación. Esto es importante. La vacunación se garantiza y no se paraliza. Debidamente comprobado por el turno asignado, incluidos aquellos que tengan a cargo su cuidado y traslado para este fin o aquellos que se encuentren dentro de la base uno de vacunación. Quienes tengan citas médicas u odontológicas agendadas. Sectores de la construcción, turismo, manufacturero y agrícola. Otros determinados por el COE Nacional. Los documentos habilitados para la movilidad de estos sectores y personas son el RUC, el RICE, las guías de remisión, las credenciales o los turnos de vacunación, pasajes aéreos y citas médicas verificables. Los salvoconductos emitidos por los municipios quedan sin efecto y se prohíbe la emisión de nuevos salvoconductos. Libre circulación vehicular sin restricción de placas de lunes a viernes de 05 a 20 horas, los sábados y domingos no habrá circulación salvo los casos exceptuados en la restricción. El aforo máximo permitido en el transporte público urbano es del 50%. El aforo máximo autorizado en el transporte intraprovincial es del 75% y únicamente operarán la mitad de frecuencias. Está permitida la circulación en el horario del toque de queda siempre y cuando tengan viajes nocturnos de más de seis horas y salgan de las terminales terrestres antes de las 20 horas de lunes a viernes. Se mantienen abiertos los puertos, aeropuertos, pasos fronterizos para actividades productivas y comerciales. Están prohibidas las aglomeraciones y fiestas tanto en espacios públicos como privados. Se aplicarán las medidas de disuasión y dispersión de los participantes. En esto hay una noticia importante que lo dará la señora comandante general de la policía. Todas las reuniones en espacios públicos y privados están prohibidos en el horario toque de queda. El aforo máximo permitido en establecimientos comerciales, patios de comidas, restaurantes, funerarias, iglesias, gimnasios y teatros y cines es del 30%. Únicamente los centros de distribución y venta de alimentos tendrán un aforo permitido del 50%. Los municipios serán los encargados del control del cumplimiento de esta medida. Cierre de playas y balnearios, esto durante el toque de queda y fuera del horario del toque de queda se abrirán con aforos, horarios y control de medidas de bioseguridad que serán controlados por los GATS. El plan vacunarse Ecuador continúa en marcha, quienes cuenten con citas agendadas se encuentran dentro de la fase uno y las personas encargadas de su cuidado y movilización puede acudir a los distintos puntos de vacunación. Permanecen abiertos los parques y espacios públicos con limitaciones de aforo y horario de acuerdo al toque de queda y cumpliendo las medidas de bioseguridad. Sin embargo, las canchas y lugares en donde se practiquen los deportes, grupales y de contacto permanecerán cerrados. Los bares, discotecas, centros de diversión y similares permanecerán cerrados. Ningún COE cantonal puede emitir medidas contrapuestas a las ya dictadas por el COE nacional y los serán los encargados de vigilar el cumplimiento de las mismas. Esto para evitar confusión en la ciudadanía. No olviden que en estado de excepción, si es que el señor presidente así lo ratifica, el COE nacional es el organismo de última instancia y por lo tanto tiene que cumplirse. Pero también existen medidas que fuera de la excepcionalidad lo tomó hoy el COE nacional y que rigen para las 24 provincias del país. Queda prohibida la venta y consumo de alcohol en el horario del toque de queda. Desde la vigencia del estado de excepción hasta el jueves veinte de mayo del dos mil veintiuno se adopta de manera obligatoria la modalidad de teletrabajo tanto en el sector público como en el sector privado, salvo las actividades que son esenciales y debidamente comprobadas. Las clases presenciales continúan suspendidas a nivel nacional y se realizarán en modalidad virtual. Se mantienen vigentes los lineamientos de ingresos al país. Se insta a los GATS al cierre de bares, discotecas, centros de diversión y similares durante el estado de excepción. Creo que es fundamental, después de haber escuchado este informe que nos ha preocupado muchísimo, que debemos cuidarnos todos. El esfuerzo que hace el gobierno nacional para vacunar a la ciudadanía no tendrá efecto alguno si la ciudadanía no se cuida y no respeta las medidas de bioseguridad. Hoy más que nunca, todos debemos estar unidos en una cruzada por la vida durante estos veintiocho días. También es fundamental de indicarles la corresponsabilidad ciudadana. Hasta el momento registramos ciento noventa y ocho mil novecientas veintisiete aglomeraciones, esto no puede continuar. Sesenta y dos mil doscientas treinta y cuatro fiestas clandestinas, cuatrocientos dieciocho mil doscientas treinta y un libadores, trescientos sesenta y seis mil ciento cincuenta y un escándalos. No solamente pidamos la... Y este es el pedido que hace el COE nacional, estado de excepción por veintiocho días para dieciséis provincias. Es el pedido que hace el COE nacional para el presidente de la república, quien deberá emitir un decreto si es que acoge el pedido, justamente oficializando lo que ha pedido el COE nacional.